Continuamos en la revista de la una ya en nuestro bloque de francamente y es un gusto recibir en el estudio dos organizadoras de un importante evento que tiene finalmente la gran posibilidad de mantener la actividad del Cine Club de Guanajuato. Un importantísimo espacio de difusión cultural y de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Monserrada Alejandra Yolian Guren. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Sí, coordinadora del Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Y la doctora Liliana García, profesora del Departamento de Filosofía. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, profesora. Pues bueno, un importante evento me parece que es además muy honorífico el sentido que le quieren dar a este homenaje a Luis Felipe Casals, uno de los directores, usted profesor a lo mejor va a coincidir conmigo, que es uno de los grandes pilares del cine contemporáneo mexicano. Cuando los fondos empezaron a decaer, cuando había a lo mejor una, diría yo, en mi particular punto de vista, ustedes nos dirán en este momento cuál es lo que piensan. En el momento en el que había más oscurantismo en el cine mexicano, diría yo, en el sentido pues de que no había, los apoyos estaban decayendo, las propuestas estaban también ya muy concentradas en un cine ya prácticamente rebasado en cuanto a la demanda que requería el público mexicano y que no se estaba ofreciendo en esos momentos. Luis Felipe Casals fue de los directores que antes de que viniera toda esta ola del nuevo cine mexicano, él ya venía produciendo cosas importantes, venía un poco aportando esta parte. Entonces, que venga al Cine Club de la Universidad de Guanajuato me parece que es un asunto importante. Entonces, si les parece, platíquenos un poco de por qué elegir a Luis Felipe Casals para entrar a los detalles del evento. Claro. Bueno, no, si coincido enteramente, el maestro Casals es, pues eso, un referente, todo un referente para nuestra cinematografía. En efecto, él inicia su carrera en la década de los 60, ya los temas del cine mexicano con las adelitas tradicionales o el hacendado y el caporal enamorado, pues ya no eran algo que le dijera suficiente a la audiencia, ¿no? Eran temas un poco agotados ya y el maestro Felipe Casals, al lado de directores como Arturo Ripstein, Fons, Hermosillo, tienen esta propuesta, este cine, este nuevo cine, en el que deciden tomar otros temas, unos temas con mucha seriedad y con mucha honestidad de la cinematografía nacional. Y en el caso del maestro Casals, pues se consagra, digamos, en la década de los 70 con su clásica ya trilogía de la violencia, constituida por Canoa, El Apando y Las Poquianchis. El Apando está basada en la novela de José Revueltas, con quien tuvo una colaboración muy cercana, y tanto Las Poquianchis como Canoa son resultado de una investigación periodística con guión de Pérez Turrent de sucesos muy lamentables y vergonzosos del país. En el caso de Canoa es un linchamiento en el pueblo de San Miguel Canoa de Puebla, días antes del 2 de octubre, relacionado, de hecho, bueno, quienes hayan visto la película recordarán que los linchan porque se les culpa o son sospechosos de ser estudiantes que van a ir a poner una bandera rojo y negra. Andar de revoltosos. Andar de revoltosos y entonces el pueblo un poco entra en pánico y los... En fin, es un evento terrible. Y Las Poquianchis pues es esta explotación de sexoservidoras aquí en... Muy cerca de aquí, San Francisco del Brincón, así es. Sí, muy cerca. Entonces son dos eventos locales, pero que adquieren una lamentable universalidad y una lamentable actualidad que es muy importante todavía hoy revisarlos por el tema. Ya no digamos por la manera como el maestro dirige, que es en realidad no habíamos visto películas dirigidas de esta manera, el manejo del tiempo, la forma como se distancia. Hay una serie de revisiones críticas a la propia historia del cine mexicano con alusiones a Pedro Infante, pero de una manera crítica y socarrona. Por ejemplo, cuando van estos muchachos a San Miguel Canoa, van cantando canciones. Amorcito Corazón, por ejemplo. O una de las muchachas que están... que secuestran o que se llevan para los prostíbulos de Las Poquianchis está viendo un álbum de fotos de Pedro Infante, Jorge Negrete. Es decir, hay ahí una declarada distancia. Este es otro cine. Este también es nuestro cine, pero estamos en otro momento. Y es un momento de una serie de propuestas muy interesantes y que, como decías hace un momento, tienen un eco nada, nada trivial en los directores que hoy nos llenan de tanto orgullo. Así es. Los Óscares. Toda esta época que menciona me parece que está muy concreta, muy ubicada en la historia del cine mexicano como el cine político, ¿no? Un cine político que proponen desde las entidades gubernamentales. Después viene, de alguna manera, un periodo ya bastante terrible, ¿no? Que es el periodo de López Portillo, ¿no? Cuando entonces los estudios Churubusco ya son prácticamente objeto del capricho, ¿no? De la hermana del presidente. Pero más allá de eso, lo importante es que el trabajo de Luis Felipe y de varios de estos directores pudieron seguir, vamos, tuvieron una producción constante a partir de... Y a pesar de todas esas adversidades, ¿no? ¿Cómo está entiendo? Sí. Bueno, el caso del hermano de López Portillo es bastante interesante porque él sí que produce muy buen cine, ¿no? Entonces, son figuras bien interesantes de estudiar, ¿no? Casals dice, sí, él era el hermano del presidente, pero ante todo era un actor. Y lo primero era él. Entonces, a él le interesaba... No, no, pero me refiero a la hermana, la hermana. No, pero en efecto, lo que dices es cierto. La cantidad de intereses políticos que hay en una industria como el cine, pues no, son pocos. Así es. Son cosas que sí hay que tener en cuenta. Y sí, bueno, ellos siguieron con su carrera, no sin dificultades. Por ejemplo, en la década de los 90, Casals hizo cosas como Rigo con Amor o... Cosas que él mismo denomina películas comedias. Rigo es Amor. Rigo es Amor, exacto. Comedias, él mismo dice son películas, un poco haciendo alusión a esta expresión de Buñuel, películas alimenticias, tenía que comer, ¿no? Pero ya el 2000, el nuevo siglo, es testigo de su gran regreso con su maravillosa trilogía revolucionaria, que, bueno, pues ya son producciones típicas de Casals con una investigación previa muy importante. Por ejemplo, para las Vueltas de Citrillo, que es la primera de la trilogía, es antes de la Revolución, se ubica la historia antes de la Revolución, y para ello él hizo una investigación lingüística casi, de estudiar la literatura de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, un poco para dar con la manera como se hablaba en México en ese momento, con dichos. Y eso es lo que uno puede ver y escuchar en esa película, ¿no? Un habla que intenta decirnos algo de ese momento. Y, bueno, Chico Grande, que fue parte de las producciones del 2010, que se hicieron varias, entre ellas El Infierno, entra Chico Grande, y Ciudadano Buelna, que también es muy interesante porque es la recuperación de este personaje revolucionario, Rafael Buelna, olvidado, borrado de los libros de historia por el oficialismo, y en colaboración con la Universidad de Sinaloa, Casals recupera, hace una investigación histórica con la que elabora el guión. Entonces, bueno, estamos ante una persona que le sabe, que conoce México de manera muy profunda, ¿no? Conoce México en estas investigaciones periodísticas, como los linchamientos y también ese otro evento que nos marca, ¿no? Y que es la Revolución Mexicana. Así es. Bueno, maestra Montserrat, quise iniciar de esta manera para un poco dimensionar a aquellos que no conocen muy bien a Luis Felipe Casals. Digo, al final de cuentas, es uno de los dos exponentes, pero que además su trabajo fue constantemente expuesto, exhibido más bien, en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Y yo creo que el traerlo en esta ocasión y en estos contextos, porque pareciera que son temas tan vigentes todavía en nuestro país. Lastimosamente, decía Liliana. Exploramos un poco de la concepción que tiene este evento, de cómo lo, qué es lo que pretenden hacerlo con él mismo, y sobre todo, pues, la importancia que tiene este espacio del Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Claro que sí. Pues, bueno, te cuento que fue concebido desde dos instancias, la Universidad de Guanajuato como este pilar educativo de nuestro estado, y el Museo Iconográfico, que es un recinto cultural de gran potencial y de gran visión en nuestro estado. Y además con la conjugación de tres maravillosos momentos, ¿no? El cierre de actividades por el 60 aniversario del Cine Club. Sí. La edición de un libro que es una edición del Casals de Alejandra Rojas, que es un libro maravilloso que está editado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y además, pues, nada menos que la entrega de la preciosa Cervantina que otorga el Museo Iconográfico del Quijote. Correcto. Entonces, pues, bueno, estos tres momentos dieron pie a que se realizaran dos jornadas en donde pretendemos homenajear a este maravilloso director que, como bien mencionaban ustedes, ha sido maestro de los directores que tantos reconocimientos están obteniendo actualmente en todo el mundo, y que es además un pie para revisitar obras tan magníficas como Canoa. Esta Canoa que verá el público el día de mañana es nada menos que una versión remasterizada por The Criterion Collection. Lo que, bueno, para los que conocen esta colección sabrán que es una colección que tiene una definición magnífica en cuanto a la calidad de imagen. Tendremos una versión en donde habrá escenas que no pudimos ver en la canoa original, unos colores maravillosos. Entonces, quienes ya vieron la película deben programarse para estar nuevamente mañana en el teatro principal y poder disfrutar esta obra remasterizada y con una vida maravillosa. Y, bueno, estamos muy contentos porque creemos que es una buena oportunidad para que las nuevas generaciones tengan acceso a esta visión tan cruel, tan dura, pero tan honesta del maestro Casals, ¿no? Además de una serie de actividades que estaremos preparando para todo el público. Correcto. Entonces, son las actividades mañana martes. Correcto. Y el miércoles también. Así es. Comenzaremos mañana martes a las 6 de la tarde con la proyección de la película Canoa en el teatro principal. Posteriormente, a las 8 de la noche, se realizará la entrega de la medalla del Cine Club de la Universidad de Guanajuato por su 60 aniversario. Y a las 8.30 tendremos ya una conferencia magistral con Felipe Casals. El teatro principal tiene un aforo importante. Son 420 butacas. Entonces, consideramos que puede acceder un público muy amplio. Esperamos que vayan a disfrutar tanto de la película como de la presencia de este magnífico director. Y para la segunda jornada, a las 10.30, tendremos la presentación editorial del Casals de la pequeña galería cinematográfica que vieron hace un momento en pantalla. Y a las 11.30, la entrega de una medalla al mérito humanístico que otorga la División de Ciencias Sociales y Humanidades por parte de la rectoría de Campus Guanajuato. Pero posteriormente estará la entrega de la precia Cervantina del iconográfico que para nosotros es magnífico que se le entregue a un director de cine. Solamente la ha recibido anteriormente Ripstein. Entonces, pues bueno, Felipe Casals, que es de esta camada de directores magníficos de esos años 60, 70, es el segundo director en recibirla. Finalmente tendremos un conversatorio que será muy interesante de escuchar porque estará la doctora Liliana García junto con la autora del Casals, que es Liliana Rojas, y el maestro Felipe Casals, además de Sergio Raúl López, que muchos se ubicarán por esta revista cinematográfica maravillosa que es CineToma. Creemos que son dos jornadas intensas. Para los que aman el cine de Felipe Casals, tienen que acudir los dos días. Es lo que esperamos. Hay actividades por la tarde y actividades por la mañana. Y esperamos que se tomen el tiempo para estar con nosotros en ambas actividades. Me parece magnífico porque además el Cine Club, dentro de toda la trayectoria que tiene estos 60 años, yo creo que hay una posibilidad de poder apreciar como las diferentes etapas del cine mexicano, tan marcadas, ¿no, maestra? Tan definidas. Y en este caso, Luis Felipe Casals, pues es representante de una etapa muy concreta, ¿no? Digo, sigue produciendo, tuvo sus altibajos, pero al final de cuentas, esta etapa política, el Cine Club pudo exponerles en su momento, ¿no? Así es. Fue finalmente parte de un espacio importante en el que era difícil en ocasiones encontrar a veces espacios en los que se viera cine de este tipo, ¿no? Porque muchas veces era censurado, era antipolítico para el momento, ¿no? No llegaba a las salas comerciales o a muy poquitas salas. A muy poquitas salas o duraban un fin de semana, una matinee, pero el Cine Club fue un espacio constante y creo que finalmente es parte de la retribución que se le puede dar a Luis Felipe Casals, ¿no? Pues sí. Como un cineasta mexicano de una herencia importante. Pues que hay que ver. Sí, sí, sí. Bueno, él mismo va a presentar Canoa, va a hacer una presentación antes de que la veamos. Seguro nos va a contar ahí cosas sobre el rodaje, sobre el guión, qué sé yo. Será interesante escucharlo. Correcto. Y ahora que mencionabas, perdón, la situación de la exhibición de Canoa en el Cine Club, como dato les cuento que es la película que mayor gente ha congregado en la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Hace algunos años estuvo el estreno de Eli, de directora Matt Escalante, que bueno, es un... Para nosotros es un guanajuatense. Es otro gran momento, sí, sí, sí. Y bueno, para mí, yo no estuve en su momento, no estaba todavía en la coordinación, pero cuando me dieron este dato de que es la película que más congregó gente en la escalinata, nos maravilló. ¿Qué año fue? Porque esperamos... Debió ser hace 20 años, más o menos en los ochentas, porque salió en el 75, debió estrenarse por acá en los ochentas, en la escalinata, que recién comenzaba como espacio de exhibición. Entonces, ¿cuánta gente pudo ver esta película en la escalinata? Fueron más de mil personas congregadas una sola noche para ver esta maravilla de película. No, impresionante. Y además, una conexión directa con la comunidad universitaria, porque además, muchos piensan que son estudiantes, pero en realidad eran trabajadores de la Universidad de Puebla. Trabajadores de la Universidad. Que además iban a subir la malinche. Sí, sí, sí. Iban a expedicionar. Sí, sí. Pues bueno, es parte yo creo que de las historias tan ricas. La Panta también es otra gran película. Esa sí la recuerdo con... Gran película. De manera muy vívida. Son esas tres películas que yo creo que para los... Que están en una etapa estudiantil, ¿no? Vamos, que tienen una conexión importante, porque tiene un lenguaje cinematográfico directo, ¿no? Y esa es una parte importante que al estudiante, como joven, inmediatamente recibes. Pues bueno, yo creo que es importantísimo. La verdad es que el esfuerzo que están realizando, sobre todo porque el Cine Club mantenga ese alto nivel, no solamente de exhibición, sino de organización, de eventos que tienen que ver con la cinematografía. Porque al final creo que la parte importante del Cine Club es que es ese gran espacio de difusión, ¿no? Y yo creo que nuestro reconocimiento para el trabajo que están realizando y sobre todo pues en este momento con el homenaje a Luis Felipe Casals. Estuvimos colocando en pantalla ya los datos. Por favor, recuérdenos rapidísimo nada más los días y las horas de los eventos principales. Claro que sí. Comenzamos el día de mañana, martes 6 de noviembre, a las 6 de la tarde en el Teatro Principal. A las 8 de la noche se estará brindando la presea del Cine Club por su 60 aniversario. A las 8.30 tendremos la conferencia magistral de Felipe Casals y continuaremos el día siguiente, el miércoles 7 de noviembre, a las 10.30 horas con la presentación editorial del Casals de la pequeña Galería Cinematográfica. A las 11.30 se entregará la medalla al mérito universitario por parte del Campus Guanajuato. Inmediatamente después la entrega de la presea Cervantina. Y a las 12.10 estaremos ya recibiendo el conversatorio con el maestro Felipe Casals, Sergio Raúl López y Alejandra Rojas Limón, acompañados y moderados por la doctora Liliana García. Liliana García, perfecto. Pues bueno, están invitadísimos todos. Es realmente un evento importante para los que aman el cine, pero sobre todo para los que les gusta finalmente tener una visión mucho más concreta y directa de lo que ha sido México en estos años. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Maestra Liliana García, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Pues bueno, yo nuevamente recordarle nuestro reconocimiento por el trabajo que se hace en el Cine Club. Maestra Montserrat, realmente es importante que se mantenga viva este espacio, que se mantenga vivo y sobre todo que siga congregando a la comunidad universitaria. Pues te agradecemos por el espacio porque precisamente para nosotros es muy importante el auditorio de Zona Franca. Es un público muy crítico y nos gusta que precisamente esta audiencia esté presente en los eventos que se organizan para precisamente conducir un pensamiento crítico entre nuestro auditorio, entre nuestra sociedad y el que siempre tengamos presentes estos temas de una manera más formal, de una manera más... con mayor potencia, ¿no? Entonces, ojalá y nos puedan acompañar en los dos días de nuestras actividades. Perfecto. No, pues ahí están, estuvieron con nosotros Montserrat Alejandri Ollanguren, directora, coordinadora, pues, del Cine Club de la Universidad de Guanajuato y la maestra Liliana García, profesora del Departamento de Filosofía. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Ustedes están invitados a partir de mañana el homenaje a Luis Felipe Casals con la presencia de Luis Felipe Casals en el Teatro Principal. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.